El pasado lunes, después de las 11 horas, dio inicio el evento con el que la Universidad Tecnológica de Tijuana celebró sus primeros 14 años de vida. Rafael Trujillo Altamirano, empresario encenadense de la región, fue galardonado por la institución como vínculo del sector educativo con el sector empresarial. Y en los cuarenta y tantos años que tiene Tijuana, todos los productos que se han hecho aquí en Tijuana, se han elaborado con mano de obra de mexicanos. Que hemos ganado mucho con el acercamiento a este sector, que ha abierto la puerta a las instituciones educativas. Yo guardé muchos convenios que llegaban y me ofrecían de diferentes instituciones donde en realidad no nos ofrecían nada. Pero era por el mismo desconocimiento de lo que se requiere y se necesita dentro de este tipo de empresas. Ahorita llevamos una gran ganancia. Necesitamos al recurso humano que esté calificado, pero ya con la escuela. La ceremonia, realizada en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Tijuana, Miguel Ángel Mendoza, rector de la UTT, puntualizó que con el reconocimiento a Trujillo Altamirano, se inicia el galardón a la vinculación con el que se busca reconocer a los personajes que promueven la integración de la educación y las empresas. Sirvió de marco para develar la placa con la que se bautizó al recinto como Biblioteca Rafael Trujillo Altamirano. Biblioteca. La Universidad Tecnológica de Tijuana reconoce el esfuerzo, compromiso y apoyo en favor de la vinculación educativa en Tijuana al licenciado Rafael Trujillo Altamirano. Tijuana, Baja California, a 14 de agosto del 2012. Baja California, Baja California, a 14 de agosto del 2012.